El otro día veíamos al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, decir que esto de que la gente proteste por los fallecidos, por los 7.291 fallecidos que murieron en las residencias madrileñas sin ser derivados a los hospitales por los protocolos de la vergüenza durante lo peor de la pandemia, que esto era una invención básicamente de la gente de izquierdas, de los rojos, que éramos muy pesados y politizábamos el dolor de las víctimas. Pues atención a lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando no ha sido la izquierda, sino que ha sido gente, familiares de esas personas las que han ido a protestar a las instituciones. Porque como no les hacen ni caso, de hecho, el otro día lo que ocurrió es que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y última responsable de lo que ocurrió en las residencias tras aprobar los protocolos de la vergüenza, lo que hizo fue, ¿sabéis qué?, bloquear literalmente a las cuentas de Twitter de las familias que protestaban por el trato infame que recibieron sus familiares, los 7.291 familiares de esa gente en las residencias en aquel momento. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. Esto lo ha puesto Eduardo Rubiño, que es portavoz de la Formación Más Madrid en el Ayuntamiento, y dice, saquen a este hombre que le va a dar algo, esto lo ha dicho, parece ser, ahora lo vais a ver, el presidente del Pleno, del Partido Popular, evidentemente. Así ha expulsado el presidente del Pleno a un familiar de las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid. Y aquí mi respuesta. Vamos a ver primero lo que ha ocurrido y después vemos la respuesta de Rubiño. Esta recopilación la ha hecho aquí UM7BJ Politiqueo. Pero están, una vez más, retorciendo el dolor de las víctimas para tapar... Madrid fue la región europea con más exceso de mortalidad. Y el otro día también apareció un estudio comparado de 13 estudios distintos que explicaba la capacidad de salvarte si te dirigía a un hospital que era entre un 30% y un 70%, para que después Ayuso diga que total, se iban a morir de todas formas. Bueno, pues hasta un 70% de gente se salvaba de la que derivaban en un hospital, por supuesto. Su negligente gestión durante la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra. Y aquí está hablando a concejala. Y entonces, en el cambio de un diputado, de un concejal a otro concejal, de repente aquí vemos a Almeida señalar hacia arriba, como el niño chivato diciendo, eh, eh, ¿qué pasa ahí? Pues, ¿qué pasa ahí? Pues que están protestando contra la gestión infame que hicisteis durante la pandemia. Eso es lo que pasa, señor Almeida. El grupo municipal tiene el turno de... Ya se escucha más o menos lo que está ocurriendo, que alguien protestando... Le... Por favor, guarde silencio. Guarden silencio, por favor, señor Caravantes. El presidente del Pleno Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, que es el mismo que cuando Ortega Smith le pegó aquel botellazo a Eduardo Rubiño, dijo que bueno, que no pasa nada, como si tolerando ese tipo de comportamiento, pide expulsar a un familiar de uno de los ancianos muertos en las residencias. Guarden silencio, por favor. Tiene el turno de palabra. Guarden silencio, por favor. Por favor, acompá... Ahí está. Ahí hay una persona, que es un familiar de una de estas personas, de las 7.291 personas, que anda que no tienen familiares, esas 7.291 personas, solamente con que tengan un par de hijos, algún hermano o algún tío, pues ya es suficiente como para que... Un tío, pues supongo que no, porque son muy mayores, pero supongo que tendrán gente suficiente como para que haya mucha gente indignada con lo que ocurrió ahí. Y aquí llevamos la camiseta de 7.291, que ya se ha convertido en el eslogan básico de todas las familias, diciendo qué pasó con esas 7.291 personas. Y cuando cada vez que la presidenta habla o que alguien del Partido Popular que niega que esto sea un problema habla, se le tiene que recordar, porque es una cifra que puede parecer muy aséptica, 7.291, pero que es radicalmente dolorosa. 7.291 personas, si lo pensáis, 7.291 personas que no fueron derivadas a la sanidad cuando más lo necesitaban. Y ahora que Ayuso se recorre todas las televisiones, hace poco ha hecho una entrevista además en la COPE, en la que directamente no ha querido ni contestar a las preguntas respecto a esto, a las que directamente se ordenó a través de los protocolos de la vergüenza que no pudiesen ser derivadas. Es decir, pues normal que estén enfadados, ya que iba con la camiseta de las 7.291 personas, que les queme esa cifra, que se les repita hasta el fin de su mandato político, que se les repita siempre, que se les caiga la cara de la vergüenza cada vez que vean esos cuatro números juntos, porque se les tiene que caer la cara de vergüenza. Y aquí, este familiar, que no es un diputado del Partido Socialista, ni de Más Madrid, ni de Podemos, no es un concejal de Más Madrid, ni de Podemos, es una persona, es una persona, un familiar de toda esa gente, un familiar de esos que habrá sido bloqueado por Ayuso por pedir explicaciones, por pedir respuestas, por pedir básicamente transparencia, verdad y reparación, y sobre todo justicia. Porque no tienen ni verdad, porque no explican lo que ocurrió ahí, no tienen ni transparencia, porque no se atreven a sacar las actas de las residencias, y por supuesto, evidentemente, también intentan erudir todo lo posible a la justicia. Bueno, pues, ¿cuál creéis que ha sido la actitud del Partido Popular respecto a familiares que están protestando por esto? Pues ya lo vais a ver. Acompañen a ese señor a la calle. Acompañen a ese señor a la calle. Hay otra mujer que también está protestando, como veis. Y le dice, vergüenza os tendría que dar, evidentemente que les tendría que dar vergüenza, pero aquí es lo que les debería dar vergüenza, por supuesto, pero entre lo que les debería dar y lo que les da, que es absolutamente indiferencia, y además falta de respeto a sus familiares, lo vais a ver representado en esta siguiente frase del presidente del Pleno del Ayuntamiento. ¿Quién tan amables de sacar a ese señor antes de que le dé algo? Saquen a ese señor antes de que le dé algo. Pero vosotros veis la caradura y además la falta de empatía y moralidad del presidente del Pleno, que viendo como una persona que evidentemente habrá sufrido mucho protestando por la muerte de algún familiar en la residencia sin que le derivasen a los hospitales, y que ahora además tenía que aguantar que su propia presidenta esté diciendo que, total, que sí van a morir de todas formas, cuando según todos los informes y según todos los profesionales a los que se les pregunta, es radicalmente falso y mentira. Y la forma de tratar a una persona que está enfadada de esa manera, porque es evidente que está enfadada, poneos en su posición, evidentemente está enfadada, y no por ser de izquierda, sino por ser familiar, le dice que saquen a ese hombre que le va a dar algo. Pero qué naufragio de la empatía, qué incapacidad humana más grande por parte de este presidentucho del Partido Popular, que le va a dar algo. Está protestando y evidentemente le duele lo que ocurrió ahí. Y está pidiendo respuestas, y os está diciendo que no tenéis vergüenza, porque estáis intentando tapar a vuestra jefa, básicamente, porque es de la que depende vuestro puesto, de la que depende vuestro salario, y la que decide si mañana seguís en el puesto o no seguís en el puesto. Y simplemente por eso la tapáis. Todo vuestro sueldo, todo vuestro sueldo está ahí básicamente para tapar las vergüenzas de esta señora. Y todo vuestro trabajo es simplemente justificar el sueldo que cobráis tapando las vergüenzas de esta señora. Y os atrevéis a decirle a este tipo, que evidentemente es familiar de una de esas víctimas, dice, saquen a este hombre que le va a dar algo. O qué pedazo de sinvergüenzas. Muchas gracias. Ahora, por favor, guarden silencio. Que le va a dar algo, dice. Pues como para que no le dé. Pero si está enfadado. Evidentemente que está enfadado. ¿Sabéis cómo no estaría enfadado? Si Isabel y Azayuso no andase bloqueando a las asociaciones de las víctimas. Si les hicieseis un poco de caso. Si os atreveseis a sacar las actas y asumir responsabilidades de lo que hicieseis ahí. Le va a dar algo. A quien debería darle algo es a vosotros. Por tener la poca vergüenza de, primero, tratar con esta falta de empatía a las víctimas. Y, segundo, intentar parapetar todo lo posible detrás de mentiras e intentos chuscos por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la justicia de impedir que se sepa la verdad. Es lo que ocurre ahí. Eso sí que os debería dar algo. Concretamente vergüenza. Y el problema quizás es que ustedes se escandalizan. Esta es la respuesta de Rubiño. Bueno, vamos a verla aquí. También la ha puesto en su Twitter, pero vamos a verla aquí que lo pone a continuación. Más porque un afectado por esta situación grite en este pleno que por lo que han vivido cientos de familias que aún esperan justicia por parte de la Comunidad de Madrid. De verdad, se escandalizan más por lo que ven ahí en el pleno. Por este hombre con una camiseta que pone 7.291 que por lo que ocurrió con esas 7.291 personas. Que eso ya dice mucho de la catadura moral de este tipo de personas. Parte del Ayuntamiento de Madrid. Porque fue aquí, fue en Madrid, fue en Madrid donde se firmaron estos protocolos de la vergüenza. Unos protocolos que no nos hemos inventado la izquierda, que no se ha inventado el señor Reyes. Es que ojalá nos hubiésemos inventado la izquierda estos protocolos. Ojalá simplemente fuese un fantasma que nos hubiese inventado y ojalá no tuviese asociada la cifra de 7.291. 8.291 víctimas de personas que fallecieron. Y que ahora Ayuso va por todas las televisiones diciendo con la cara dura que tiene que total que iban a morir de todas formas. Ojalá hubiese sido eso simplemente un invento y no esas 7.291 familias que ahora están teniendo que pedir explicaciones y pidiendo justicia. Ojalá simplemente fuese una invención nuestra. Pero es que esto es una cosa que trasciende lo ideológico. Que tiene que ver con la vida de esas personas. Que no tiene que ver con izquierdas o derechas. Que tiene que ver con esa gente que estaba en ese momento en las residencias. Es que incluso lo dice como muy bien explica aquí Rubiño Alberto Reyero. Que fue un consejero de políticas sociales del gobierno Ayuso. Que dimitió y que escribió un libro hablando de este asunto. Y que puso radicalmente los puntos sobre las IES diciendo que lo que ocurrió ahí era una vergüenza. Y eran exactamente, literalmente, los protocolos de la vergüenza para impedir derivar a esas personas a los hospitales. Que no lo dice la izquierda, es que lo dice hasta un ex consejero de la propia Ayuso que salió de ahí espantado. Uno que tendría dignidad entre todos los demás. Que como decía antes, su sueldo depende de defender hasta la mayor de las barbaridades que haga la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que se negó a aplicar y que lo que decían literalmente, criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante otra patalejía. No se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan los siguientes criterios. Y se exponía una lista de criterios. Una lista de criterios por los cuales ustedes jugaban a ser Dios desde los despachos. Y decidían a quién se salvaba y a quién no se salvaba. Ante eso se está la gente manifestando. Ante eso las familias están pidiendo explicaciones. Piden explicaciones y el Partido Popular les dice que lo saquen de ahí y que le va a dar algo. Ayuso diciendo que a mí no me den lecciones de si se iban a salvar o no se iban a salvar. Porque no se iban a salvar. Que sinvergüenzas. O sea, la catadura moral de un lado y el otro es que es alarmante. Las consecuencias de esta negligencia política son absolutamente terribles. Eso es lo que demuestran las actas que desde Más Madrid hemos publicado y hemos puesto a disposición. Ah bueno, esto otra cosa. O sea, las actas. Las actas. Las actas que no quiere que salga el Partido Popular. Las primeras actas que se conocieron, bueno, las primeras que no se conocieron fue porque el Partido Popular, porque el gobierno Ayuso, dijo básicamente que no se podían sacar porque estaban manuscritas. Estaban escritas a manos y entonces las familias no la iban a entender muy bien. Que ya tiene cara. Ya hay que tener cara a duda. Después dijeron también que estaban escaneadas y que no teníamos el programa para utilizarlo. Mira, el programa te lo puedes descargar en Google poniendo programa para leer PDF y te lo descargas sin problema. Después dijeron que había muchas y que entonces pues que igual iba a ser muy pesado. ¿Perdona? O sea, excusas cutres. Cutres y humillantes para responder con negativa a la petición de las familias de que por favor les dejasen ver qué ocurría en las residencias. Por fortuna, primero la cadena se filtró unas cuantas en las que se vio que efectivamente los protocolos de la vergüenza pues estaban activos y no se dejaba derivar esas personas y morían sin cuidados paliativos en las residencias en lugar de los hospitales. Y ahora recientemente Más Madrid también ha filtrado otras cuantas actas. Imagino que profesionales de la sanidad o que profesionales de la policía, o sea, los policías básicamente, la policía local que fue ahí a hacer las actas y que lo vio en directo lo que está ocurriendo ahí, pues se la habrán filtrado diciendo que esto es una maldita vergüenza, que no podamos acceder a ello. De las familias. ¿Por qué no? Por mucho que diga Ayuso, no se morían igual. No se morían igual y lo dijimos y lo diremos. Primero porque la señora Ayuso no es médica y no sabe si se podrían haber salvado o no cuando muchos estudios explican que entre el 30 y el 75%... Lo que estábamos diciendo antes. O sea, ¿quién es Ayuso? Para decir si se van a salvar o no se van a salvar. Sobre todo cuando había 13 estudios distintos que decían que si se derivaba el hospital entre el 30 y el 75% de personas mayores de 80 años se salvaban. Es que aunque hubiese sido el 10%, ya habría merecido la pena aunque simplemente se hubiese salvado el 10%. Pero bueno, Ayuso supongo que juega a ser Dios y ya sabía perfectamente si se iban o no se iban a salvar. Qué pedazo de vergüenza, de verdad. De los estudios significa que si recibían abstención hospitalera podían salvarse. Estamos hablando entre dos. Este es el titular que está diciendo. Entre el 37 y el 72%. Y lo dijimos y lo diremos en segundo lugar porque no es lo mismo morir solo sin cuidados palativos que morir con la atención de vida y rodeado de tus familiares. Y lo dijimos y lo diremos. Es una negligencia política de consecuencias catastróficas cuyos autores no han cumplido con su responsabilidad. Y lo que es peor. Después de este desastre, que sucedió por la debilidad estructural que tenía nuestro sistema de residencias antes de que llegara la pandemia, nos decían que saldríamos mejores. Pero no hemos salido mejores. Porque cuatro años después siguen ofreciendo el cuidado de las personas mayores al mejor postor, haciendo primar el precio más barato sobre cualquier... Sí que todo igual. Es un negocio, básicamente. O sea, a las personas mayores les pedimos que trabajen toda su vida, que dispongan todas sus obras de toda su vida para trabajar, pagar impuestos, para hacer mejor este país, para construir cosas mejores. Y después, cuando más vulnerables son, cuando dejan de trabajar, cuando en muchas ocasiones tienen pensiones de mierda y tienen que necesitar a alguien que les cuiden, los derivamos a centros privados cuya única intención no es cuidar muy bien a las personas mayores, sino sacar un beneficio, sacar un margen de beneficio. Porque es un negocio, que quieren sacar dinero de ahí, los inversores que hay ahí. Entonces recortan en personal, recortan en comida basura. Porque en la Comunidad de Madrid, durante estos últimos años, también ha habido una de escándalos. Una de escándalos respecto a la comida basura que se les está dando a nuestros mayores en la Comunidad de Madrid. Y recortan de absolutamente todo para intentar mejorar un poco el margen de beneficio. Porque, insisto, es un negocio. Pues de la misma manera que la sanidad no es un negocio. O no debería ser un negocio. En unos casos también es un negocio porque hay sanidad privada. Pero hay una sanidad pública, que es deficitaria. Porque lo que hace es dar un buen servicio. No intentar sacar un margen de beneficio, sino dar un buen servicio. O al igual que la educación, si tú quieres, es un servicio público, básico, gratuito y también deficitario. Porque vas a dar un servicio, no a sacar un margen de beneficio al que extraigas el dinero a los... No, vas a educar. Igual que la sanidad vas a curar. Igual que las residencias de mayores. Lo que deberías hacer es ir a cuidar a esa gente que lo ha dado todo durante toda su vida y ahora necesitan que le cuiden a ellos. Entonces se debería tratar de una manera muy distinta. Y espero... Bueno, este tiene que ser el tema fundamental de los próximos años. Cómo tratamos a la gente mayor. Cómo construimos residencias públicas, centros de mayores públicos. O incluso cuidados personalizados para cada una de las casas de los españoles que sean mayores, que necesiten cuidados públicos. Que en el centro no esté el sacar beneficio para unos inversores que de repente vienen, digo que sé, de Estados Unidos y deciden invertir en el sector de las residencias en España. Porque hacen unos cálculos matemáticos en sus Excels, según los cuales en España en los próximos años se van a jubilar no sé cuántas personas y por lo tanto va a ser muy rentable el sector. Eso es una vergüenza que se trate de esa manera, con Excel y con ganas de sacar beneficios de una cosa tan importante como esta. Y es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. Y eso implica después el exceso de mortalidad que ha habido a 7.291 personas. Pero también en el resto de España, porque el sector del cuidado de las personas mayores está totalmente externalizado, privatizado. Y simplemente subyugado al interés más básico y cruel de sacar un mejor margen de beneficio. No de cuidar mejor a las personas, sino de sacar un buen margen de beneficio. Y eso es completamente inmoral. Otro aspecto. Y por eso sigue la comida podrida y los mayores mal alimentados. Por eso sigue la falta crónica de personal. Por eso siguen renovando contratos a las empresas que ofrecen un servicio pésimo a los mayores. Sigue la falta de cuidado y eso provoca situaciones límites como la que desgraciadamente también hemos visto en la residencia de Aravaca, donde se ha comprobado que las bocas de incendio no tenían presión y las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Hace poco que se quemó una residencia y hubo también otros cuantos muertos sin que hubiese habido un buen mantenimiento de lo que tenía que haber habido para que se hubiese evitado eso. Bueno, en fin, un sumidero de vidas, por desgracia. Las residencias, un sumidero de vidas que hubiese sido completamente evitable, por mucho que Ayuso diga lo contrario. Y eso ha dado resultado con una situación y una trágica y terrible. El presidente también interrumpiéndole, o sea, antes diciendo, sacate a este que le va a dar algo y le interrumpiendo a Rubiño. En fin, la desvergüenza de esta gente cada día es mayor. La desvergüenza de esta gente cada día es mayor.